qué tal mis amigos el día de hoy les compartimos una bonita aventura una aventura de pesca en embarcación sacamos unas bonitas sacamos pescados de fondo como son el robot de los rojos el blanco y tuvimos una excelente pesca sean ustedes testigos de esta esta bonita aventura está una bonita con respeto ahora reventó se llevó la pluma pero acá viene otra acá anda ya llegando no no que ya había apoyado ahí en la llena otra cosa ah Se le acabo el corrido No se quiere dejar No se quiere dejar El ni la saco pero Ahí la agarró en la llenera A ver, a ver, a ver Dejála, le quiero ver Quiero ver, dijo el ciego Ah, el doc está bien, eh, bien prendido Tripleta, tripleta El doc, el daddy Aquí el compita también, el compita marco A ver, ya salió una Acá viene la otra Estaba prendido el charco, ahí va Ahí va, la otra Agárralo con el curricán de una vez A ver, o dámelo ya, yo lo levante Sí, ahí agárralo El tomo ya aflojó, ya está arriba Sí No sé ni para dónde grabar, porque todo está bueno No, acércaselo, acércaselo, Dani Ahí está, algo bien Con el taco en la boca, ni se lo pudo pasar Cuántos salieron, tres Tres, tres al hilo Acá las tienes ¿Otro tiburón? Ya la atoraron con la piel. Tira el tiburón ahí. Ah, se la atoró con el... Con el Dani. Pues uno, aflojale tú entonces. Ahí está, ahí está, ya la aflojamos acá. Ahí deja ese bato. Tú deja que se vaya, tú deja que se vaya Dani, no le hagas nada. Ellos que lo trabajen. Y... No, mira. Y... Vámonos. A ver, aguanta. Vamos para arriba, vamos para arriba. ¡Ay, caray! Algo viene, algo bien. Algo viene. A ver, a ver. Vamos a verlo. Dame algo para pegarla en la nariz. Necesito madrearlo en la nariz. Tiburón. Ahí va, eh. Algo viene aquí con el Capi. Agua, agua. No, no. Algo viene. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el bueno? Yo. Esa fue la carnada. Esa fue la carnada. Es todo, algo bien. Mi raza. Así terminamos una jornada más de pesca con los compitas. Dani, compita Doc, Álvaro, Marco y el compita Peralta. En San Quintín, mis amigos, en San Quintín. Y unas excelentes capturas. No olvides compartir, comentar, darle like a la página o suscribirte a mi canal. Saludos, saludos, mi raza.